Corea del Norte es un país envuelto en el secreto y sabemos muy poco sobre lo que ocurre allí. Lo que se sabe podría incluso ser inventado. Sin embargo, en una entrevista con una mujer que afirma ser concubina del dictador, hemos descubierto uno de los terribles secretos de Corea del Norte. ¿Qué les ocurre exactamente a las niñas en Corea del Norte? ¿Cuál es el castigo por desafiar a Kim Jong-un? Descubre mucho más en este video. Las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte son graves y generalizadas. Incluyen represión política y detenciones, campos de trabajo, censura, un sistema de campos de concentración, escasez de alimentos y mucho más. Los relatos de quienes han oído de Corea del Norte pintan un cuadro espeluznante de la realidad del país. Empecemos por la primera entrevista. En 2015, Aya On-Lim huyó de Corea del Norte hacia Corea del Sur y sus estremecedoras acusaciones ponen de manifiesto la dura realidad. En una entrevista concedida tras su huida, Lin describió sus experiencias tras la muerte de su padre, el coronel Uyye On-Lim. Lin afirma que el líder norcoreano Kim Jong-un tenía un harén que mantenía en secreto mientras vivía una vida de lujo y esplendor. La joven asegura que altos funcionarios iban a las escuelas para seleccionar a las jóvenes que trabajarían en la casa del dictador. Afirma que solo elegían a las chicas guapas y su trabajo consistía en darle masajes a Kim y alimentarle con caviar. También dice que si las chicas cometían errores, como quedarse embarazadas, simplemente desaparecían. Lin menciona que, si las chicas no querían unirse al harén, nunca volvían a la escuela y desaparecían misteriosamente. En su entrevista, Aye On-Lim no solo reveló estos hechos asombrosos, sino que también habló del brutal sistema penal de Corea del Norte. El estremecedor relato de Lin sobre la ejecución de 11 músicos acusados de hacer películas pornográficas en Corea del Norte ofrece una imagen escalofriante. Según Lin, unas 10.000 personas presenciaron el suceso y ella estaba a unos 60 metros de las víctimas. Lin describe el evento de la siguiente manera. Lo que vi aquel día me revolvió el estómago. Unas 10.000 personas estaban observando y yo estaba a unos 60 metros de las víctimas. Primero les azotaron. Después, les dispararon con cañones antiaéreos. Cada vez que disparaban, los cuerpos de los músicos saltaban por los aires. Sus cuerpos estaban hechos pedazos, completamente destrozados. La sangre y los restos volaban por todas partes. Luego llegaron los tanques y pasaron por encima de los trozos que quedaban. Lin cuenta que, tras relatar el horror a sus conocidos, pagó a unos contrabandistas para que la ayudaran a salir del país, cruzó la frontera de China a Laos y luego desertó a Corea del Sur. Este horrible incidente revela una vez más los duros y brutales métodos del régimen de Corea del Norte y el alcance de las violaciones de los derechos humanos. El relato de Lin ilustra las espantosas condiciones de vida y las graves violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte. Evelyn Keon es otra joven norcoreana que expone la tragedia humana en Corea del Norte. Evelyn, quien huyó de su país a los 15 años y ahora tiene 24, afirma que en el pasado vivió una vida en la que su familia no enfrentaba dificultades económicas. Nací en una familia de clase media en una ciudad cercana a la frontera con China. Nuestra casa era bastante bonita y mi madre era una mujer de negocios que comerciaba entre China y Corea del Norte, dijo Keon. Pero un día, Corea del Norte impuso nuevas restricciones a la venta de productos del extranjero y la vida de la familia dio un vuelco. La madre de Evelyn continuó cruzando ilegalmente la frontera para mantener a su hija como madre soltera. Sin embargo, un día, la policía de Kim Jong-un capturó a su madre y la llevó a una prisión que ella describió como un infierno. Evelyn relata estos angustiosos momentos. Una furgoneta del gobierno se detuvo y unos hombres agarraron a mi madre por los brazos y se la llevaron a rastras. La madre de Evelyn Keon sufrió horribles experiencias en una prisión norcoreana durante cuatro años. La policía secreta de Kim Jong-un la golpeó y amenazó repetidamente, obligándola a firmar confesiones falsas. Cuando finalmente fue liberada, estaba decidida a sacar a su hija y a ella misma de Corea del Norte a toda costa. A finales de 2013, Evelyn, que entonces solo tenía 15 años, logró escapar del reino ermitaño hacia China. Evelyn describe su primera travesía de Corea del Norte a China con estas palabras, China era otro mundo para mí. Me asombraban las luces de neón de las ciudades. Parecía el paraíso y había agua caliente corriendo todo el tiempo. Durante su estancia en China, Evelyn se dio cuenta de que la gente comía arroz blanco y recordó que en Corea del Norte se vio obligada a subsistir con fideos de maíz, más baratos. También tomó conciencia del mundo exterior viendo películas estadounidenses y producciones surcoreanas. Como no se sentía segura en China, Evelyn huyó y emprendió un peligroso viaje a través de Laos y Tailandia. Finalmente, a los 17 años, se trasladó a Estados Unidos y vivió con una familia de acogida en Colorado. Allí asistió a un instituto estadounidense y tuvo el placer de probar por primera vez muchos alimentos nuevos, entre ellos la tarta de manzana y canela. Evelyn también compartió lo siguiente sobre su vida en Corea del Norte en una entrevista. Había muchas restricciones en la vida cotidiana. No podías teñirte el pelo, la moda era muy formal y todo el mundo solía vestir de negro, blanco o beige. Era raro ver vaqueros o colores vivos. La joven recalcó que creció casi sin conocer el mundo exterior. Ni siquiera sabía dónde estaba Inglaterra. Todavía tengo un mapa mental de Corea del Norte en mi cabeza. Echo de menos mi casa y a mis amigos, pero sé que nunca podré volver allí. La historia de Evel Ingeon ofrece una perspectiva que invita a la reflexión sobre las violaciones de los derechos humanos y la búsqueda de la libertad, ilustrando las restricciones de la vida en Corea del Norte y las dificultades del aislamiento. Las confesiones de desertores norcoreanos revelan el alcance de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y los duros mecanismos de control del régimen. Historias tan estremecedoras siguen llamando la atención de la comunidad internacional sobre la crisis de los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Qué opinas de la situación en Corea del Norte? Comparte tus ideas y opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué opinas de la situación en Corea del Norte? ¿Qué opinas de la situación en Corea del Norte? ¿Qué opinas de la situación en Corea del Norte? Gracias.